Mira, esta exposición son 20 cuadros, se llama Historias, y es una mezcla entre historias de universos, de plantas. La idea son como mezclar sueños, cosas reales con cosas irreales, donde hay personajes que a mí me gustan mucho, como los conejos, que me acuerdan de mi infancia, también los pasteles, las tortas, me gustan sus formas, y el universo, la inmensidad de las estrellas, entonces es un poco la mezcla de todo eso, y con mucho trabajo del color. O sea, como que hay mucha turquesa, coral, verdes, entonces usando un poco esa paleta, porque a mí me gusta trabajar ciertos colores y que esos colores se plasman en las exposiciones. Y también trabajé con el paisaje, intervenido con mis personajes. Gracias. Gracias. Gracias.